...el don de imitar y veía, quería emular a los ídolos como Guillermo Rossini que lo veía en la televisión, para mí era un ídolo, uno de los mejores imitadores en esa época, pero sí imitaba en el colegio, imitaba al director, a los profesores, yo imitaba al director, me paraba frente a mis compañeros, les hacía reír. Tenía ese don y cuando llegué acá a Lima a estudiar, lo iba practicando, como veía en la televisión a don Guillermo haciendo a un Barrantes, a un Baella, empezaba a practicar yo también, me salía Alan, me salía otro, Fujimori, y empecé así, como jugando, hasta que me presenté a trampolín y así empezó todo. Ahí empezó Carrera. Y ahora que ya lo ves después de tantos años, ¿cuál ha sido tu personaje o el personaje que tú quieres más ahora? Todos, o sea, yo los quiero a todos, todos mis personajes son como mis hijos, o sea, los personajes que he creado como el animal de la naturaleza, el corresponsal de Bucalpa, el doctor Maxano, son mis personajes, pero también las imitaciones, las imitaciones como Alan, que hasta ahora lo hago y me parezco, cuando me caracterizo hago Alan, he subido el peso justamente para hacerlo a él, también lo hago al Cholo, que está de moda ahora, ¿no? He venido a tomar el toro por las hostas, ¿no? Y todos, hago a Fujimori, a personajes como que en la televisión, bueno, que ya se fueron, hacía muy bien a internacionales como Hugo Chávez, ¿no? Y creo que a todos les tengo mucho cariño, hago a un Coqui Belagunde, en los shows hago a Coqui Belagunde porque es un personaje divertido, ¿no? Aquí estoy con los chicos de la facultad, acá hay varios, ¿eh? No se hagan los locos.